Digo, yo ya hago balas, hay azufre, pero no hay... No hay carbón Se ha encontrado en el anexo en un tío durmiendo Muerto Estas tres cosas Y acaba de huiper hace un par de horas, así que imaginaros Yo creo que lo han baneado Sí, sí he visto un ratillo yo al chauca Te matan Gito otro No sé, tiene narco Voy Muerto el de la... no Uno muerto Viven aquí en un 1x1 Detrás Creo que de la base, no? No, esta es la de la base Porno Estos han matado a unos osos, tenían cuero, bro y todo Toma No vas a abrir Esos tienen cuero y todo Pues hemos empezado hace nada, un poquito antes de abrir directo hemos empezado No hemos hecho aquí el... La start-te y aquí estamos No hemos sacado un poco de scratch en el market y vamos para allá a ver si sacamos algo más Uh, uh, birdie He hecho un... Hostia, pues no pida fusibles de base Vamos a hacer nada, brother Por fin ¿Alguien detrás? Ha entrado, ha entrado uno Tieso O sea, ha salido, ha salido O sea, por detrás Le da uno ¿Tú tenías el reciclo ahora encendía? Eh, sí, sí, sí He puesto una lona Eh, bro, le da... No sé si lo he tirado a Wander Ah, no va por allí Usai ball Uh, uh Mamá Qué castañazo le pega, compañero Vamos Ya veo, ya Es un brazo Cuidado Un oso, bro Uh, uh Eh, Valle está aquí, eh Estoy llegando Estoy un poquito más atrás de ti Está por medio Te puseo Mocha Me ha dado una Me mata Condiví, bro Lleva mocha, eh Me coge la ballesta y se va para atrás Son dos Joder, la tarjeta, hermano Hola, ya te están apuntando, bro What? Seguido shistando Pues ya te está... Ya iba directamente el tío para ti, eh Buena El otro ahí Te va, te va el otro Condiví, eh Vete para atrás Wow, qué buena Levantame, bro Qué grande La que le he venido saltando Dios, qué buena Dos DB, eh Buena Cógete una Bro, no me coge nada, eh Van cargados, eh Qué buena, loco Se viene chiteada Uh, y doble caja Veo uno Veo uno full cuero Entrando por el puerto por el 90 ¿Puedes hacerle algo? He dejado la respiración Vente para mí Lo estoy baiteando para que venga Vale Son dos, son dos Que vengan ellos Vamos a echar uno Se ha tirado uno Se ha tirado uno para abajo, eh Yo sí, normal El otro no sé dónde está Muerta Leila Dos de vida Le da una Muerto Buena Tengo revolver, el otro muerto también Con otro Rebo Con otro Rebo Menudo puerto, ¿no? Ya te digo, bro El Rebo, el Rebo Ah, lo llevo Yo tengo otro, eh Voy muy cheto, bro Buah Pues ya ves Llevo casi 300 de Scrawl Azul Tenemos tier 2 ya con eso, no? Porque antes hemos sacado Sí, 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 sí Tenemos 100% ¿Dónde? Ahí donde el oso En... N Iba con ballesta, creo Sí, mira, mira, aquí viene uno Me está laggeando mucho Ese, ese, ese Es el que se va corriendo por 40 Le puedo disparar, de hecho Me ha disparado el primero ¿Dónde está? Por... eh Debo agir Sí Bueno ¡Hola! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Hostia, hermano! Te coge Pilla el Scrap, si te cabe Tíramelo lo he pillado te he tirado ya está te está dando toque el armario bien puesto a ver el armario está bien puesto ¿qué me estás contando? yo lo veo bien si tú lo ves bien yo lo veo bien tú lo ves bien amigo mío sí, sí, perfecto entonces el problema lo tienes tú ¿qué pasa con el hacha que llevaba? voy a pillar un par de árboles y un par de menas semi ya, ¿eh? ¿dónde? ¿la base? semi Thompson, sí la mitad farmea en el horno cerca uno, cerca uno me mata, me mata me ha matado no, no, no sé ¿te ha matado a ti también? sí, sí, me ha metido en esta mocha ¿por dónde va el rat? míralo, ahí tiene ahí va ese no era, ¿eh? me ha matado qué malo es, bro bro, es muy malo, ¿eh? pero me voy a morir tengo 23 de vida, bro ¡eh! ¡muerto! voy para allí estoy muerto, bro aprovechando la confusión ¿te has pirado? sí, con Tommy Python nice voy a entrar allí con DB, ¿vale? vale, yo descargo y voy dale ¡cuánta mena, ti! ¡cuánta mena, ti! He visto al otro por el fondo viniendo No sé si será compi de este ¿Nos quedamos por aquí dentro? Yo estoy campeando hasta otra vez, bro Ah, los mismos de antes Lo escucha dentro de casualidad Digo, pues voy a esconderme aquí Juega como a ti te dé la gana Yo jugaré como a mí me dé la gana Estoy full deep ¿Sí? Estoy a una puerta, ¿eh? Tengo mucha mierda Tengo mucha mierda, ¿eh? Estoy a una puerta del armario en Eiland ¿Has tirado un árbol? No, necesito que me cubra desde fuera Voy para allí, voy a 14 Oh, cartuchos, tío, le peto la puerta Bro, ¿puedo abrir una pared, eh? Eh, pues no en casa, voy para allí Creo que lo tengo ya dentro a uno Ya ha abierto, bro ¿Has abierto? Sí, pilla todo lo que pueda Voy ¿Doy un viaje y te quedas aquí? Como quieras Apunta, ¿qué tienes? Full ropa ¿Quieres divi? ¿O tienes? Eh... no, no tengo Si tienes un cartucho me cargo la boca Oh Pure, ¿eh? Voy a vaciar Madre mía No nos va a coger toda la ropa ahora aquí, tío Me viene uno con baixa por fuera Pues que te entre y le metes mocha ¿Puede? Ah, no, va con lanza, va con lanza Eh, Neyland, voy a intentar pillar un árbol, ¿vale? Eh, dale Y quemo un poco de azufre y eso Si no, no podemos... Tengo 750 de piedra Así que es para hacerte un hacha Vale, voy para allá ¿Qué está aquí en las rocas para mí? Sí, por ahí está Por ahí en medio Te va uno, nada Que te van a entrar, ¿eh? Te van a entrar los dos a la vez Lleva una al delante Muerto Me he esperado un poco a ver si me abría Pero no me he abierto Siete cartuchos Vamos avanzando, bro ¿No hay piedra? Eh, ten El problema es que no tenemos carbón, tío Ahí hay algo de azufre Muerto Con Tommy Buena ¿Tip? Ah, no Ten, llévatela para casa si quieres Vale, sí, sí Vamos a ir guardando Me he hecho una jeringa que le he pillado Hay un piezo fuera que te... Ah Me da Lleva hit Bueno, bueno, bueno ¿Viene otro a lootear a la derecha? Lleva hit Lleva hit Está muerto ¿La han matado? Ya voy con cartucho, ¿eh? Casi Voy para allá con lo que tengo Y probamos, ¿eh? Dale Te llevo dos fileticos Tiene todo aquí dentro, ¿eh? Se lo he visto a través de la puerta Vale Anda, que si llega a ver alguien campeándome Full deep ¿Ya? ¿Full deep? Sí Nice Apunta saco ¿Eres tú fuera? Sí No veo nada Estoy aquí Joder, pues no me traigo linterna, ¿eh? No veo nada No veo nada Tampoco tiene Pero tengo holo Alguien fuera Soy yo, soy yo Ah, vale Voy a petar el armario, ¿vale? No tiene pinkan Ah, mira Torcha Sí, tengo una pinkan, ¿por? Para tirarle la pinkan Mira aquí hay compo y todo 22 cartuchos Azul Antes perdimos la azul Tiene una hoguera Tiene una hoguera aquí ¿Tienes madera encima? Sí Ah, tengo yo madera Antes perdimos la azul No, ¿no? Tengo miedo a que vengan esos, ¿eh? Veo un pavo ¿Equipado? No sé a qué lleva No sé, no, no sé Toma, bro, llévate esto Date un viaje Dejo ropa Sí Full compo, llévate No tardes, bro Voy a ir Voy a dejar la toa mía Eh, me voy con cosas Para allí Es que no caben Pues voy para allá No queda mucho, ¿eh? ¿Cuánto le queda al armario? He matado ahí enfrente Vale Soy yo aquí De ante tuyo ¿Vas tú y lo looteas? Va un tío se a lootear, creo, ¿eh? ¿Ha roto el armario? Sí, me voy para casa No veo Hay un tío con revo enfrente Cuidado Míralo, se va Sí, se va, se va Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos